Vamos a hablarles de una entidad que en mayor o menor medida todo el mundo conoce, algunos la tienen muy presente precisamente porque colaboran, ayudan, apoyan toda la labor que desarrolla Manos Unidas, que desarrolla más de 500 proyectos a lo largo de en torno a 50 países en todo el mundo y que en el año 2020, el último del que se tienen datos exactos de cómo ha sido la actividad y el trabajo que ha hecho esta entidad, logró recaudar en nuestro país más de 42 millones de euros con los que se consiguió ayudar a mucha gente. ¿En qué tipo de proyectos? Pues nos lo van a contar dos representantes de esta entidad en Palencia, su presidenta Blanca y el secretario Francisco. Muy buenas tardes, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Hay que reconocer que en tiempos de pandemia la situación a mejor no ha ido. En el mundo occidental, vamos a decir, en el mundo desarrollado, para aquellos que tienen más necesidades probablemente haya sido incluso peor. Seguro. Mira, estábamos el año anterior alrededor de unos 700 millones de gente que pasaba hambre. Hemos pasado a 800 millones. ¿Qué países es los que pasan más hambre? Pues hombre, América del Sur, Asia, África, India, Burkina Faso, el 213%. Ahí ya es una subida importante. Claro, si aquí nos ha azotado con fuerza todo el problema de la pandemia, en esos países más si cabe, porque también, vamos a decirlo así, los miembros sociales o estatales no son como aquí. Aquí hay un sistema de salud que, vamos a decirlo así, ha velado por todos allí. No quiero decir que están más abandonados a su suerte, pero tienen menos recursos o menos lugares a los que acudir. No, no, eso por completo. Tú imagínate ahora mismo cualquier persona que nace en América, América del Norte básicamente, en Europa, solo por el hecho de nacer, tiene un montón de necesidades cubiertas que en otros países no las tienen. Tienen educación, tienen necesidad, vivienda. Es cierto que hay pobres también en esos países, pero cuando uno de estos pobres lo pasa mal, imagínate cómo lo están pasando los de África que no tienen nada. Entonces, solo el hecho de nacer ya es importante y determina cómo vamos a tener que vivir. Bueno, es muy complicado subsanar estas situaciones, conseguir cambiarlas, pero Manos Unidas está y existe precisamente, ¿no, Blanca? ¿Cómo actúa? Porque es verdad que hablábamos al principio de proyectos de recaudación para destinar a determinados proyectos, a determinados objetivos. ¿Cómo los hace? ¿Cómo los lleva a cabo? ¿Cómo actúa? Nosotros tenemos que reconocer que la gente que formó Manos Unidas allá en el año 59, ya su lucha era erradicar el hambre. O sea, que en realidad llevamos muchos años viendo la desigualdad que tienen muchas personas y, como ha dicho mi compañero, esta desigualdad se manifiesta sobre todo en los lugares donde nacemos. Manos Unidas trabaja por proyectos. Si quieres te puedo explicar un poquito cómo son. En estos países que llamamos del sur, que son África, América, Asia, hay en algunas determinadas poblaciones lo que llamamos socios locales. Esos socios locales pueden ser Cáritas, puede ser un colegio religioso o puede ser una ONG seglar, no tienen por qué ser religiosos. Ellos descubren, por así comentarlo, alguna deficiencia, algo que se necesite. Se ponen en contacto con los servicios centrales de Madrid de Manos Unidas y, entre todos, se elaboran un proyecto. Un proyecto puede ser mejorar unas aulas para que algunas alumnas puedan ir a clase o, como este año tenemos, realizar una formación profesional a unas mujeres que se han quedado sin empleo para que puedan aprender a cocinar y montar una empresa de catering. Siempre se pide que una parte de lo que cuesta el proyecto lo realicen o lo paguen las personas que van a recibir ese proyecto porque de esa forma consideran que ellos han participado en el proyecto y se implican más y luego resulta mucho mejor. Están más motivados y más comprometidos. Más motivados y más comprometidos, sobre todo. Podríamos explicarte, luego, más adelante, si quieres, algunos proyectos. ¿Algún ejemplo concreto? Sí. Lo que sí que he visto y que me ha llamado la atención, que se lo está exigiendo a toda la sociedad, se nos está exigiendo, también en este caso a los proyectos de Manos Unidas, que, de alguna manera, vayan encaminados al cumplimiento de la Agenda 2030 y de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, al final, si emprendemos un proyecto, pueda tener viabilidad en el tiempo, pero no solo económica, sino también ambiental, ¿no? Que también hay que tener en cuenta esos factores que se han ido incorporando, no sé si a proyectos concretos, pero a la filosofía general de Manos Unidas. Pues mira, Manos Unidas, ya te lo ha dicho mi Blanca, desde el año, lleva 63 años, que está involucrada, básicamente, en reducir el hambre. Reducir el hambre y reducir la desigualdad. La desigualdad es algo que se está aumentando cada vez más. Imagínate que ahora mismo hay 400 millones de personas que están por debajo de la pobreza extrema, viven con un euro 90 al día, y hay otros 500 millones más que están en la línea de la pobreza que viven con 5 euros al día. Imagínate las diferencias que tenemos con nosotros. Casi nada, es que es comparar cuando hablamos de la pobreza que puede haber aquí en los países occidentales, es muy diferente. También lo que hablábamos antes, de ese estado del bienestar que aquí está y que en mayor o menor medida puede intervenir en esos países, ¿Valencia qué puede hacer para contribuir también? ¿O qué ha estado haciendo? Valencia está bastante implicada en la organización dentro de lo que son los servicios centrales de Madrid. Entonces, yo quería puntualizar un poco sobre lo que ha comentado Paco, que respecto de los objetivos de desarrollo sostenible es algo que en 2015 las Naciones Unidas comenzaron a estudiar este sistema de poder trabajar por el bien del planeta y de la humanidad. Y hablaron de que nosotros, los pueblos, queríamos hacer hincapié en que no es que los pueblos, los gobernantes tengan que realizar ese esfuerzo de los objetivos sostenibles, sino que depende un poco de todos nosotros, que no es ni ellos ni nosotros, son nosotros, ustedes, todo el mundo tiene que aportar algo y nosotros lo que pretendemos es hacer visibles esta indiferencia que hay en la sociedad acerca de como a mí no me toca, como a mí no me llega, pues no pasa nada. Por eso, la campaña de este año es nuestra indiferencia que no los condene al olvido, porque queremos hacer presente esos rostros. Y, desde luego, esos objetivos que se plantean, que están relacionados con el planeta, con las personas, Manos Unidas lo está trabajando. Y, desde luego, en Valencia lo hacemos también a través de proyectos que unas personas van eligiendo. Si quieres comentarte algún proyecto. Precisamente en la asamblea reciente se dieron por buenos los resultados del último ejercicio y se valoró cómo se ha ido desarrollando cada uno de los proyectos propuestos e imagino que también se pondrían sobre la mesa futuros proyectos. Pero, bueno, algunos de los que ya se hayan podido desarrollar gracias a la solidaridad de los palentinos. Ahora, te comento. Yo te voy a explicar un poco lo que hicimos en la asamblea. Se hizo de forma telemática. Porque estos días, por desgracia, nos ha tocado adaptarnos. La presencial no pudo ser mucho. Tuvimos unos 30 o 35 personas que recordar, que creemos que era una asistencia importante. Y después, telemáticamente, pues, oye, gracias a los medios que nos proporció el Obispao, los medios de comunicación del Obispao, Xomini y compañía, a los cuales agradecemos todos. El ambiente que se creó fue agradable. Dimos un montón de explicaciones. Y sí que se habló, por ejemplo, se explicó los procesos. Perdón, los proyectos. Los proyectos nos los explicaron uno a uno. A través de un PowerPoint, que, por cierto, no tenemos en este momento aquí. Podríamos haberlo traído, pero no le tenemos. A través del PowerPoint, los proyectos que vamos a enumerar, si quieres, nos los expusieron uno a uno, la zona geográfica donde estaba y de qué se trataba. Después, otra parte que tuvimos, bueno, aparte de cuando comenzamos, tenemos en salud, doloración, todas esas cosas que se hacen manos unidas, presentamos unos productos nuevos de merchandising que se hacen. Que, por cierto, uno de ellos, pues, no sé si quiere Blanco enseñarlo. Ah, mira, sí, es verdad. Es un pañuelo que está diseñado por Caprile y que está en dos tonos y está francamente bonito. Esto nos sirve a nosotros, pues, para financiar, con los donativos que nos dan las personas, para financiar un poco los proyectos que hemos elegido para Manos Unidas. Y, por ejemplo, lo que sí que tenemos que agradecer es la generosidad de Palencia y de la provincia. No sé si te puedo comentar un poco el dinero que se recaudó aproximadamente en el año 2021. Hay cosas que todavía hay que concretar, pero se recaudaron 226.000 euros. Unos 20.000 euros más que en el año anterior. En estos tiempos de pandemia, de COVID, de toda la problemática que tienen las personas, que hayan sido tan generosas, a nosotros nos satisface mucho. Y queremos darles las gracias por todos estos donativos que recibimos. A mí me gusta también explicar un poquito que de cada 100 euros que las personas nos dan, 87 van a subvencionar los proyectos que se hacen. Después, un 9% es lo que tenemos de gastos, de infraestructuras, mantenimiento de las fotocopias y los libros que hay que hacer hasta pagar el agua y la luz. Y luego otro 3% se destina a sensibilizar a la gente y a hacer campañas. Entonces, es un orgullo pertenecer a una organización en la que hay tantos voluntarios, porque aquí en Palencia somos 240 voluntarios. Pero a nivel de España, seremos unos más de 6.300 voluntarios. O sea, Manos Unidas, en 72 delegaciones que hay a lo largo de toda España, lo que hace es, a fuerza del trabajo de los voluntarios, con la satisfacción y la alegría que se tiene, ayudar a sensibilizar a la población y a la vez poder recaudar fondos para pagar los proyectos. Le voy a pedir que me ponga un ejemplo. Uno de los proyectos que a lo mejor más le llamó la atención, más le impactó Francisco cuando se habló de su desarrollo, uno de los proyectos que más le... Es un poco complicado de decirte el nombre. Por ejemplo, en India Viar, en la región de Begusaray, que no creas que es fácil entender el indio, se hizo un proyecto de acceso a la formación profesional y empleo de jóvenes marginados. Esto está, de alguna manera, subvencionado, dependiendo de los arciprestados. Este proyecto son 39.200 euros los que estabas preparado, una cantidad importante. Pero seguro que Marga te puede decir... Uy, Blanca te puede decir alguno más, que tiene más datos del... ¿Tienes algún dato más de ellos? Aquí, por ejemplo, este proyecto lo que pretende es formar a personas para que puedan después colocarse de, por ejemplo, de mozos en hoteles, de camareros, o sea, dedicarse un poco esa formación al turismo. Es un ejemplo de muchos que es que no nos da tiempo a comentarlos todos. Vamos a recordar a la gente que puede colaborar, puede contribuir con Manos Unidas, lo mejor acudir a Manos Unidas, además hoy en día se puede hacer de muchas formas, a través de redes, es contactar y contribuir, en definitiva. Sí, necesitamos que nuestra sensibilización de lo que explicamos, de las necesidades que hay del hambre, y no solamente hambre físico, sino hambre de cultura, hambre de bienestar, de cultivo de la tierra, de otras formas, que nos ayuden con donativos, pues para poder nosotros a su vez ayudar a cuantas más personas mejor, que se beneficien muchísimos millones de personas. A cambiar muchas vidas. Blanca Francisco, muchas gracias por haber venido, pero sobre todo por la labor que desarrollan desde Manos Unidas aquí en Palencia. Gracias a vosotros por habernos permitido poner a Manos Unidas en los medios. Para nosotros es un placer, porque contamos además proyectos bonitos que contribuyen a cambiar el mundo.